Buenos días, en esta ocasión os vamos a mostrar un apartamento aquí en la urbanización Calagaldana. Es un apartamento de 45 metros cuadrados aproximadamente. Y bueno, ya hemos entrado directamente a la cocina y sala de estar. Tenemos un balcón abierto con vistas fantásticas a la urbanización y a lo que es la playa de Calagaldana. Como veis, estamos justo encima de la playa. Caminando aproximadamente tenemos unos 300 o 400 metros máximo. Y muy fácil acceso. Dos minutos andando llegamos a la parte de abajo y a la playa de Calagaldana. Vamos a ir viendo un poco más del interior, como ya habéis visto. El salón y cocina está todo en un ambiente. Y a continuación tenemos este pequeño pasillo que nos distribuye a las habitaciones. Una habitación individual con dos camas y su armario empotrado. Por otro lado encontramos el cuarto de baño. Y a continuación lo que sería el dormitorio principal con cama de matrimonio. y armario empotrado. Espero que os haya gustado. Si necesitáis más información a través de nuestra web o teléfono de atención al cliente. Muchas gracias por la atención y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!